Este fallo al lanzar un penalti casi le cuesta la vida a Martín Dalorso. Dejó fuera de la Copa Peruana a su equipo y según el jugador, desde el club decidieron darle un escarmiento que no olvidaría nunca. Omar Zucasaire con el señor Ramiro Zucasaire, dirigente del equipo, uno es vicepresidente. Entraron con una turba a reventar el carro, suben con un revólver y los bajan a todos. Y nos hicieron quedarse solamente a mi papá y a mi y a mi novia. De ahí comenzaron a tirar piedras, me reventaron la ceja por cubrir a mi novia. Luego de esto nos bajaron y ahí es donde nos agarran. Bueno, el señor Omar Zucasaire me agarra cachazos en la cabeza, con la cacha del revólver. Tengo un corte aquí en la ceja de cinco puntos, otro acá en la cabeza de cuatro y de dos. Y acá en la parte derecha tengo una de tres. Martín cuenta cómo le dejaron ahí, en su coche, malherido. El comandante Vázquez se quedó y si no fuera por él yo creo que estuviéramos muertos. Ahora el delantero pretende denunciar al club que ya se ha apresurado a emitir un comunicado en el que afirman que no tienen nada que ver con las heridas tan brutales que enseñaba Martín a la cámara. Unas heridas que dejan claro que el fútbol jamás debe estar por encima de la vida humana. Gracias. 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 Gracias.